Provistos de guantes y sogas, entusiastas vecinos aprendieron los fundamentos del boxeo, disciplina incluida en los diversos talleres deportivos que ofrece la Municipalidad de Miraflores. Un entrenador especializado los instruye con las principales técnicas como los movimientos del cuerpo, el ataque, el esquive, entre otros. Te puede poner más fuerte, te puede mejorar tu coordinación, ganar velocidad, agilidad y psicológicamente, como es un deporte que te aporta defensa personal, te hace ganar confianza, seguridad, te sube la autoestima, te ayuda muchísimo. Los vecinos agradecieron a la Municipalidad por incentivar este deporte que las ayuda a superar la rutina diaria. La mayoría de los asistentes son mujeres. Muy bueno, me ha ayudado a mejorar mi rendimiento físico y más que todo porque estamos aprendiendo cosas nuevas, es mi primera vez. Felicito a Miraflores por incentivar el deporte. A mí prácticamente me ha ayudado en lo que es más fuerza en los brazos y también defensa personal. El taller de boxeo se dicta todos los días viernes desde las 9 de la mañana. Para informes e inscripciones consulte la página de Facebook Deportes Miraflores. Miraflores incentiva el deporte.